Señora delegada, sabemos que su buena voluntad para combatir la violencia de género en esta ciudad, en Madrid, al igual que yo creo que hemos expresado en muchas ocasiones que es una voluntad que compartimos todos los grupos políticos de esta ciudad, pero la duda es si realmente estamos haciendo todo lo posible. Acabamos de pasar por una comisión de presupuestos donde parece claro que hay una voluntad presupuestaria por lo menos de hacer todo lo posible, pero como ya la adelanté en aquella comisión, a mí me faltan indicadores, a mí me falta saber si realmente estamos arrojando algún tipo de resultado, porque es la parte que se nos queda más cojo. Y además sabemos que el 80% de las mujeres maltratadas viven en soledad a la violencia, es una cosa que hemos hablado en muchas ocasiones, además los comités de crisis que se hacen reiteradamente después de cada episodio, como fueron los episodios, por ejemplo, de Susana Garindo en mayo del 2017, y de Dolores Vargas, de este pasado marzo, han puesto más en el foco en esta realidad, en la realidad de la necesidad de la detección temprana. Porque es evidente que necesitamos una administración que sea mucho más proactiva, que sea capaz de llegar, porque después de años de maltrato, como sabemos, y además los comités de crisis es una realidad que arrojan, estas mujeres se sienten impotentes, no podemos hacer que todo el peso, toda la carga la tengan ellas a la hora de salir de la pesadilla en la que están viviendo. Hace un año, justamente, nosotros, Ciudadanos, presentó una iniciativa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que ponía el foco en dos maneras de violencia de género, de violencia machista, especialmente silenciadas. Hablábamos de las víctimas de violencia mayores de 65 años y hablábamos de las víctimas de violencia sin hogar. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, cuando pensamos en violencia de género, no se nos viene a la cabeza ese perfil de mujeres. A nadie se le viene a la cabeza una mayor de 65 años y a nadie se le viene a la cabeza una persona sin hogar. Y, sin embargo, las cifras dicen que aproximadamente ya el 18% de las muertes se corresponden con mujeres mayores. Y, además, eso sube exponencialmente cuando hablamos de mujeres sin hogar, donde tenemos cifras. No llegaría a decir que la mayoría han sido violadas, pero muchas de ellas han sido expuestas a estas situaciones y están absolutamente protegidas. Esa iniciativa salió por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y buscaba canales realmente para llegar a esas personas. Y había medidas muy concretas. No era una iniciativa vaporosa, no había una declaración de intenciones, ni se proponía una mesa y comisión, que es lo que muchas veces estila, pero que no sirve para nada. En este caso se proponían unas medidas muy concretas. Y eran, pues el Consejo General de Trabajador Social, además lo avalaban, era llegar a través de los centros de mayores, a través de los centros de servicios sociales y darles formación a todas estas personas que están en contacto con esta realidad, sobre todo para que tomasen medidas al respecto. Y la sensación que tenemos nosotros con respecto a ello es que no se está haciendo. Entonces, no hay manera de capilarizar esa ayuda si no conseguimos reanudar, sobre todo los mediadores interculturales, algo que le hemos dicho en los centros de servicios sociales. Muchas gracias.